El coronavirus se acerca, pero el llamado es a evitar el pánico mientras se extreman controles en los aeropuertos. Presidente del Senado presenta proyecto para ponerle tape quieto a los cobros excesivos de reconexión de servicios públicos. Rechazan informe de derechos humanos de la ONU. Senadores piden mayor coordinación con el gobierno. Militares y policías podrían votar en el país. Proyecto abre el debate para su participación en elecciones. En defensa de Júpiter y la fauna exótica, el Senado tramita proyecto para proteger estas especies. Endurecer la legislación contra el feminicidio piden senadoras en el Día Internacional de la Mujer.